Y esto es para que sigan zapateando con la villa de Zona de Vega Paisano ¡Sí, vaya! ¡Sí, vaya! De los cerritos de Zona, de los cerritos de Zona se divisa San Miguel Unos atorean el toro y otros se montan en él, y otros se montan en él De los cerritos de Zona, de los cerritos de Zona se divisa San Miguel Unos atorean el toro y otros se montan en él, y otros se montan en él ¡Y ay, solita de Vega! ¡Cómo te quiero y te seguiré queriendo! ¡Sí, vaya! ¡Sí, vaya! ¡Sí, vaya! ¡Sí, vaya! ¡Sí, vaya! ¡Sí, vaya! Veintinueve de septiembre, veintinueve de septiembre, es su fiesta patronal ¡Suscríbete! 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 Ay mi pueblo tan querido, ay mi pueblo tan querido Nunca te podré olvidar Aunque yo me encuentre ausente, pero un día voy a regresar Pero un día voy a regresar Ay mi pueblo tan querido, ay mi pueblo tan querido Nunca te podré olvidar